...pronosticada para el día de hoy, ahí vemos, 29 grados. ¡Opa! Sí, re lindo, re lindo. La actual es de 20 grados seis décimas, así se presenta el día de hoy. Por la tarde, diáfano. ¡Disfruten! Me gusta decir diáfano, chicos. Me encanta, diáfano. Mirá, a la mañana va a estar parcialmente poblado, esas nubes se corren para la tarde y a la noche también va a estar el cielo despejado, con un poquito menos de temperatura, pero igual una noche muy calurosa para salir a disfrutar a la calle. Salgan a la vida. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Mira, ¿querían calor? Decime que sí. ¡Sí! ¡Ay, qué suerte! Porque mirá lo que te traje para mañana. Sí. Mínima 16 grados, máxima de 32 grados. ¡Venga! ¡Bueno, buenísimo! Domingo, mínima 17, máxima de 29 y tres nubes. Y para el lunes, mínima 18, máxima de 31 y el cielo despejado. Mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, bien, a disfrutar entonces. Si se vino el sol, no hay lluvia, eso es buenísimo para el país, para todos. Así que... Que se seque. Está bueno. Bueno, muy, muy bien. Buen día, Alexis. ¿Cómo te va, Nelly? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Había... ¿Cómo te va, Nelly? ¿Cómo te va, Nelly?